El Día de la Cultura Cubana llenó de esplendor y alegría al pueblo pleonense por la versatilidad, el colorido, la majestuosidad con que fue diseñada la actividad en celebración al 20 de octubre. Bajo la dirección artística de Gabriel Guerra, Alberto Torres y más, los pobladores dirigentes pudieron disfrutar de un hermoso momento, también festejando el aniversario de los instructores de arte. La ocasión permitió reconocer los ganadores del concurso Espejo de Paciencia realizado en el municipio de Yara, lo que demuestra el talento y la valía de los talleristas piloneros, quienes se llevaron todos los lauros del certamen. Poesías, danza, música, locuciones, pintaron la escena en el Museo Municipal por el Día de la Cultura Cubana en Pilón. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.